Beso en el pecho y pulmones que no saben inhalar Ojitos rojos y mojados y cansados de llorar Se siente injusto una carga que no tengo Que cargar Mi mente en blanco y de repente llena y no puede parar Veo mis manos pero no, ya no los puedo controlar Que por más que se los pide ellas no dejan de temblar Mis pulmones torpes me están palpitando el pecho Siento un golpe en la cabeza y ahora estoy mirando al techo Respiras que no puedo respirar Me perpita y te echo más de lo normal Respiras que no puedo respirar No ves que me muero y llévame al hospital Se fue volando mi cabeza y no la logro aterrizar Mil pensamientos sin sentido que no puedo controlar La paranoia me consume y no me deja disfrutar Solo la idea es sofocarme y no puedo respirar Veo mis manos pero no, ya no los puedo controlar Que por más que se los pide ellas no dejan de temblar Mis pulmones torpes me están palpitando el pecho Siento un golpe en la cabeza y ahora estoy mirando al techo Respiras que no puedo respirar Me perpita y te echo más de lo normal Respiras que no puedo respirar No ves que me muero y llévame al hospital